Francia, días decisivos, o jornada ya decisiva, la de hoy, entre hoy y mañana ya finaliza, se ha señalado el juicio que se sigue en contra del chileno Nicolás Cepeda, luego de los interrogatorios, ahora vienen los alegatos finales, o alegatos de cierre, y estamos ya a pocas horas de poder conocer ya un pronunciamiento por parte de la justicia. Está con nosotros ahí Roberto Cox, y nos va a contar qué ha transcurrido durante esta mañana, Roberto. Buen día. Hola, Roberto. Hola, Pato. Hola, Karina. ¿Cómo están? Muy buenos días. Es inminente el desenlace de este juicio. Incluso hoy podríamos tener una sentencia a Nicolás Cepeda. Esta mañana comenzó la audiencia con el relato, con el alegato, mejor dicho, de Silví Galé, que es la abogada de la familia Kurosaki. Llevaba 15 minutos hablando y se tuvo que suspender la audiencia porque el llanto desconsolado de Taeko Kurosaki, la madre de Narumi, no dejaba a nadie poder escuchar los alegatos y los argumentos que tenía Silví Galé para... en contra de Nicolás Cepeda. El llanto era desconsolado y tras unos minutos Taeko Kurosaki tuvo que ser sacada de la sala, casi desplomada, en brazo de las dos hermanas de Narumi, de las dos hijas de Taeko. Bueno, finalmente, después de un receso de unos 15 minutos, se retomó la audiencia y finalmente Silví Galé terminó su alegato. Ahora es el turno del fiscal. Es tal vez la parte más importante de este juicio, donde va a exponer todos los argumentos, todas las pruebas y sospechas que hay en contra de Nicolás Cepeda. Creemos que va a repetir gran parte de lo que dijo ya hace casi dos años en ese primer juicio, donde él señala que Nicolás Cepeda mató a Narumi Kurosaki en la famosa habitación 106, alrededor de las 3 y cuarto de la madrugada, que la habría sacado en una maleta. Y si es que repite esta misma hipótesis, el fiscal señala que tiró esta maleta a un río y que nunca más se supo de Narumi Kurosaki. Hace siete años está desaparecida. Antes de revisar detalles de lo que dijo Silví Galé también en su alegato, que es muy parecido a lo que va a decir ahora el fiscal, escuchemos qué dijo Humberto Cepeda. Hace varios días que no hablaba, sin embargo hoy, con una sentencia inminente, volvió a hablar con los medios e insiste en la inocencia de su hijo. Escuchemos. Estamos plenamente seguros de que la justicia francesa va a actuar como corresponde. Creemos que existen elementos para que Nicolás sea absuelto de todo lo que se le acusa y confirmar un hecho que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, que es la investigación policial. Existen elementos muy, yo diría, digamos que inconducentes, incoherentes, desde el punto de vista de la investigación. Roberto, tú mencionabas que es inminente el fallo. Ayer habíamos conversado también que podía ser mañana. ¿Qué tan anticipado les avisan y de qué depende que el fallo se pudiera entregar hoy día en este juicio o mañana? Depende de cuánto duren los alegatos de las partes que aún no lo han hecho en este juicio. Falta el alegato del fiscal, que se anticipa muy extenso, donde va a exponer todas las pruebas que existen en contra de Nicolás Cepeda. Y falta también una parte muy importante, que es el alegato de Renaud Portilloa y Silván Cormier, que son los abogados de Nicolás Cepeda, donde vamos a ver al fin los argumentos que tienen ellos para intentar probar la inocencia. ¿No tienen tiempo? Como hemos visto en estos días, ellos no... No, 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 no hay tiempo asignado. Ayer el alegato del abogado de Artur del Pico lo tomó más o menos una hora, hora y media. Hoy Silví Galé, a ver, son las once y media. Sí, duró más o menos dos horas. El fiscal se va a demorar más o menos lo mismo. Así que podríamos llegar ya... O sea, los alegatos se van a terminar hoy sí o sí. Y dependiendo a qué hora terminen esos alegatos, la Corte se tiene que retirar a deliberar. Una deliberación que dura alrededor de cuatro a cinco horas. Entonces, si los alegatos terminan muy tarde, hoy probablemente el juez del tribunal diga nos vemos las caras mañana muy temprano para dar a conocer la sentencia. Salvo que diga que se retiran a deliberar y cerca de las nueve de la noche, hora francesa, cuatro de la tarde, hora chilena, podríamos tal vez tener una decisión el día de hoy. Pero eso lo vamos a saber en un tiempito más. La abogada Silví Galé dijo, por ejemplo, en su alegato, ella mantiene obviamente que el responsable de todo esto es Nicolás Cepeda, que la habría matado a Narumi en la habitación 106, y dijo una frase muy particular, Cepeda tuvo suerte o una habilidad increíble, hacer hablar a los muertos. Eso es Nicolás Cepeda, hace hablar a los muertos para poder darse a la fuga, dando detalles de cómo fue planeada y orquestada la salida de Nicolás Cepeda de esa residencia universitaria, la salida de Besançon, y luego su llegada a Chile, haciéndole creer a todo el círculo cercano de Narumi de que Narumi seguía con vida. Frases que se desprenden entonces del alegato de Silví Galé. A ver, veíamos recién la declaración de Humberto Cepeda, él volvió a hablar con nosotros, insiste en la inocencia de su hijo, y él cree que la sentencia va a jugar a su favor. Creemos que lo tiene muy complicado el panorama Nicolás Cepeda acá en Besançon, pero escuchemos también parte de las hipótesis que plantea Humberto Cepeda que favorecerían a su hijo. Escuchemos. Él ha tenido todos los recursos, ha tenido toda la información que como líder de la investigación se lo permite, la ley, y aún así no puede afigurar con pruebas concretas dónde, cómo y cuándo falleció Narumi. Si tenemos temor de algo, es que se condene a una persona para el consuelo de otra. Ha existido una investigación muy cegada que llegó donde Nicolás sin tener ninguna prueba, primero, de la muerte de una persona, y segundo, no existe ninguna prueba concluyente de que Nicolás participó en ella. Muchas gracias. Bueno, Roberto, ¿qué pasa? Eventualmente, además, lo que tú has podido conversar allí con algunos abogados, con la pena eventual que podría recibir en caso de ser condenado el chileno Nicolás Cepeda. Te lo pregunto por qué, porque, bueno, el padre dice que esperan, y tú también nos comentas, que esperan ahí una sentencia favorable. Está la posibilidad que él pueda ser absuelto, o también está la posibilidad que él sea condenado y podría, eventualmente, en caso de alguna sentencia favorable, reducir su pena, que era otro de los aspectos también por los cuales él podía acudir a esta instancia de apelación. Pero entiendo, ¿no?, lo que tú has podido conversar allí, que en estos juicios de segunda instancia, juicios de apelación, en caso de ser condenado alguna persona, o se mantiene esta pena inicial, por ejemplo, de 28 años, o podría ser incluso más, menos, aparentemente, eso podría no ocurrir. El mito que gira en torno a la Corte de Apelaciones en Francia es que si la Corte de Apelaciones te encuentra culpable una vez más, como en primera instancia, la pena es igual o mayor. Ese es el mito que gira en torno a la Corte de Apelación y a las decisiones que suele tomar acá en Francia. Lo que no quita que la pena pueda ser menor. Ahora, se pensaba que esa pena podía ser menor siempre y cuando Nicolás confesara ser el autor del crimen y dijera dónde está el cuerpo. Pero Nicolás Cepeda fue por el todo o nada. Él dice, yo no la maté, yo no sé dónde está el cuerpo, yo soy completamente inocente. Y llegó a este tribunal con esa estrategia, diciendo, yo soy inocente, yo no quiero ningún acuerdo con la otra parte para aliviar un poquito la pena. Yo soy completamente inocente. Entonces, lo que podemos tener en esta sentencia es ratificar los 28 años de cárcel a los que fue condenado en primera instancia, que se acepte, recordemos que la Fiscalía pidió perpetua, pide perpetua y en Francia la perpetua son 30 años. Aunque, en primera instancia, me acuerdo que me decían, es muy difícil que le den perpetua porque en Francia generalmente la perpetua se la dan a los asesinos seriales y a quienes están acusados de terrorismo, que no es el caso. Entonces, al no haber confesión, difícilmente tal vez pueda haber una pena menor, salvo que salga completamente inocente. Porque acá es, inocente o culpable. Si es culpable, es 100% culpable. Él la mató, él la hizo desaparecer y arriesga una pena altísima. Ahora, si logra probar su inocencia o si el tribunal considera que no están los elementos suficientes para poder probar su culpabilidad, como lo que planteaba Alberto Cepeda recién, ahí podría salir en libertad. Pero yo creo que, por lo visto en el primer juicio y por lo visto en este, la tiene muy, muy complicada. Bien, Roberto. Vamos a ver entonces qué ocurre durante esta jornada que parece ser un día decisivo, donde incluso podríamos conocer ya un pronunciamiento por parte de la justicia en Francia sobre la culpabilidad o inocencia del chileno Nicolás Cepeda por la desaparición y muerte de la joven estudiante japonesa Narumi Kurosaki. Nos vamos a quedar en comunicación contigo durante esta jornada. Vamos a estar actualizando ahí qué es lo que ocurre durante el desarrollo de este juicio. Si hay algún anuncio también en términos del fallo. Muchas gracias, Roberto. Bien, Roberto. Que tenga buen día. Que esté muy bien. Chau, chau. Nos vemos.